Sergio Copelo, se pasó la audiencia para el viernes, ¿cómo es la situación? Sí, la audiencia que teníamos acordada para hoy la trasladan para el día viernes, sin mayores argumentos ni fundamentos, y lamentablemente este traslado de la fecha hace que los trabajadores sigamos sumando incertidumbre y sigamos sumando que no podemos percibir nuestro salario, por sobre todas las cosas. ¿Es una situación casi insostenible? Es una situación insostenible, incomprensible, como la parte política y los empresarios sean tan insensibles de no comprender que nuestras familias hace dos meses que no perciben el salario y que ya no tienen forma de sustentarse. ¿Cómo va a seguir esta situación desde la UTA? Nosotros vamos a seguir con el corte de crédito laboral, como lo llevamos adelante, y lamentamos que esta pandemia no nos permita, por ser responsables, no nos permitan expresarnos de otro modo como todos los trabajadores necesitamos serlo. ¿Van a tomar alguna decisión al respecto? ¿Va a haber algún comunicado para el Estado desde acá del sindicato? Sí, nosotros tenemos contacto, además ya está definido la cuestión de que si no nos pagan no vamos a volver a trabajar y creemos que también tienen que tomar conciencia de que no es solo los trabajadores del transporte, sino que son todos los trabajadores en general de la ciudad. Esto ha traspasado todo límite, hay gente que no puede afrontar otro tipo de traslado para ir a su trabajo, nos quieren hacer responsables nosotros y nosotros como trabajadores que somos lo único que pretendemos es cobrar nuestro salario como lo hace cada trabajador que va en el transporte urbano. ¿Es una situación entendible? Inclusive desde otros sectores, ¿ha habido solidaridad desde otros gremios? Sí, hemos tenido contacto, hay muchos que están muy preocupados porque también a veces es una prueba piloto para algunos esto, cuando se intentó rebajarnos el salario, cuando se intentó realizar despidos. Entonces, además de que sus representados no tienen un mayor costo porque tienen que afrontar otro tipo de traslado, nosotros agradecemos esos llamados solidarios, ese apoyo, pero que sepan que nosotros no vamos a resignar nuestra lucha. ¿El viernes qué va a pasar entonces? El viernes habrá una audiencia donde quizás dispongan de cuándo van a enviar el dinero o quizás también cabe la remota posibilidad de que lo hagan aún por fuera de la audiencia y anunciarlo en la audiencia. Pero nosotros ya no creemos más en eso. Queremos que el miércoles, esperemos por lo menos que el miércoles tengamos certeza de cuándo vamos a cobrar y así poder volver a trabajar. ¡Suscríbete al canal!